Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Fernández Granados y les doy la bienvenida al Día con el Agro. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy interesante, muy enfocado a las nuevas tecnologías en la agricultura. Pero antes, hemos preparado un breve informe muy especial para todos ustedes. Veámoslo. La biotecnología es definida como el conjunto de técnicas, procesos y métodos que utilizan organismos o sus partes para producir una amplia variedad de productos. Lo que hoy conocemos como biotecnología moderna o transgénicos surgió en los años 70 y está relacionado con el uso de una serie de herramientas que en el conjunto se denominan ADN recobinante o ingeniería genética. Con las herramientas técnicas y metodológicas es posible producir nuevas variedades de plantas con mayor rapidez. Cuenta con características nutricionales mejoradas, tolerancia a condiciones adversas, tiene mayor resistencia a herbicidas y por supuesto un mejor control de plagas. La diferencia que aportan es que hoy en día el hombre no solo sabe cómo usar las células u organismos que le ofrece la naturaleza, sino que ha aprendido a modificarlos y mejorarlos en función de sus necesidades. Después de habernos contextualizado un poco más sobre el tema de las tecnologías en el campo, le damos la bienvenida a la directora ejecutiva de AgroBio. Con ustedes la señora María Andrea Uzcategui. María Andrea, bienvenida. María Fernanda, muchas gracias. Gracias por la invitación. A ti, gracias por darnos este espacio. Bueno, empecemos porque nos cuentes de qué se trata AgroBio. AgroBio es el gremio que agrupa a las compañías que hoy en día desarrollan biotecnología en semillas. Básicamente trabajamos con programas de educación e información sobre lo que es una tecnología transversal para todas nuestras compañías. Son semillas de última tecnología, semillas que ofrecen más beneficios a los agricultores, a los consumidores y al medio ambiente. Perfecto. ¿Cuáles son esos alimentos que más se comercializan transgénicamente? Básicamente son cinco cultivos los que hoy en día encontramos a nivel comercial. Es la soya, el maíz, el algodón y la canola. Cuatro cultivos principales. Colombia, ¿cómo se posiciona ante el mundo como productor de esas semillas mejoradas? Colombia ha sido uno de los países que más pronto adoptó esta tecnología gracias a que tiene un marco regulatorio que hoy en día los puede evaluar, adoptar. Y el agricultor o nosotros los consumidores tenemos acceso a esas tecnologías. Desde el 2000 se dio la primera aprobación del primer cultivo genéticamente modificado que fue el clavel azul. En el 2013 se aprobó el primer algodón genéticamente modificado. En el 2007 el primer maíz. En el 2010 se aprobó la soya genéticamente modificada, pero hago la aclaración que está aprobada, pero todavía no se siembra. Y tenemos rosas azules que se aprobaron también en el 2009. ¿Cuáles son esos beneficios que se obtienen al hacer estos experimentos con las semillas? Básicamente tenemos dos características hoy en Colombia en cuanto a cultivos comerciales. En cuanto al maíz y al algodón tenemos la característica de resistencia a insectos, algunos insectos, y la característica de tolerancia herbicida. Estas características, aunque son de beneficio principal para el agricultor, también ofrecen beneficios ambientales y beneficios para nosotros los consumidores. Si te explico un poco, enfocados en el agricultor, los cultivos de tolerancia herbicida le ofrecen un beneficio en cuanto a su manejo. Es muy fácil controlar la maleza del cultivo. No necesita el agricultor estar deshiervando sus cultivos, sino que hace una aplicación de herbicida, mata la maleza y su planta de maíz o de algodón sobrevive. Entonces, le da facilidad de manejo al agricultor. Al no estar deshiervando todo el tiempo su cultivo, pues ayuda a conservar los nutrientes y la humedad del suelo, lo cual es muy benéfico para el medio ambiente. En cuanto a los cultivos de resistencia a insectos, la tecnología tiene como objetivo algunos insectos que son plagas en los cultivos. Entonces, disminuye las aplicaciones de insecticidas, disminuye incluso la mano de obra o el batallón de gente que tiene que tener un agricultor para controlar las plagas en algunas épocas. Y eso al final termina en rendimientos para el agricultor. Si yo tengo que invertir menos costos en la producción y puedo obtener una cosecha mucho más sana, de muy buena calidad, entonces tengo una buena producción. ¿Se cree que estas tecnologías solo van dirigidas a grandes agricultores? ¿Es cierto? ¿O tal vez esos agricultores que apenas están empezando, que no tienen esas grandes maquinarias, pueden hacer parte de estos proyectos? No, no es cierto. La verdad es que Colombia es un país de pequeños agricultores y hemos venido adoptando esta tecnología desde hace mucho tiempo. Si miramos el caso de algodón, el promedio de los algodoneros es 4 hectáreas por agricultor, son pequeños agricultores. Igual en el caso del maíz tenemos desde pequeños, medianos y grandes agricultores. Es una tecnología que inicialmente, si te das cuenta, en términos de adopción desde 1996 hasta 2017, inicialmente sí se empezó a adoptar por países desarrollados o países industrializados, su adopción fue mucho más rápida. Pero ya llegamos a una fase plató, que creemos que no van a seguir aumentando porque no tienen más hectáreas para sembrar. Pero entonces viene la línea de los países en vía de desarrollo, que fue más lenta, pero hoy en día son más los países en vía de desarrollo que los países desarrollados que siembran esta tecnología. En total son 21 países en vía de desarrollo, no, perdón, 19 países en vía de desarrollo y 10 países desarrollados que siembran esta tecnología, donde la mayoría son países en vía de desarrollo, pequeños agricultores, 18 millones de agricultores en el mundo siembran esta tecnología. ¿Cómo impulsar tal vez entonces a los agricultores que nos pueden estar viendo en este momento a que hagan parte de estas investigaciones, a que se motiven a mejorar esa semilla que están cultivando? Pues fíjate que la experiencia que hemos tenido en Colombia es más un voz a voz y es un agricultor que se acerca a su vecino, ve cómo la tecnología se desarrolla, qué beneficios le presta y ese voz a voz se transmite y así han ido creciendo y conociendo la tecnología. La tecnología de los agricultores es acercarse al campo, ver los beneficios de esta tecnología, cómo protege sus cultivos y el agricultor se siente motivado a sembrarla. Hay un tema también importante y es que hay una diferencia entre la semilla certificada y la semilla transgénica. ¿Nos puedes contar cuáles? Sí, existe la creencia que las semillas certificadas son las mismas semillas transgénicas y no es así. Uno puede certificar cualquier semilla que está en el mercado y la certifica en términos de calidad. De características fitosanitarias que vengan sanas, en características físicas de que no venga rota, en características fisiológicas que le permitan un crecimiento, una buena germinación. Uno puede certificar cualquier tipo de semillas, incluso las transgénicas que hacen parte de todo este abanico de semillas. Entonces, todas las semillas transgénicas son certificadas, pero no todas las semillas certificadas son transgénicas. Volviendo un poco al tema de Colombia, ¿cuáles son las regiones en donde más se llevan a cabo estos procesos tecnológicos? La adopción de cultivos genéticamente modificados es mucho más amplia en las zonas agrícolas colombianas. Si hablamos de maíz, los departamentos que más hectáreas de cultivos de maíz biotecnológicos siembran hoy en día son Llanos Orientales, principalmente el Meta, y Tolima. Y si hablamos de cultivos de algodón, los dos departamentos que más siembran este tipo de cultivos son Tolima y Córdoba. ¿Y hace cuánto se empieza la producción y la comercialización de las semillas transgénicas? A nivel global empezó hace 22 años, en 1996 se empezaron a sembrar los cultivos genéticamente modificados y en Colombia desde el 2003, si hablamos de algodón en el 2003 y de maíz en el 2007. ¿Cómo hace el colombiano para saber que realmente está consumiendo y comprando esa semilla transgénica? ¿Hay alguna regulación para esto? Bueno, si hablamos en términos de semilla, el agricultor que quiera sembrar semilla transgénica debe registrarse ante el ICA, es una tecnología que está altamente regulada y el ICA debe saber quién la siembra, dónde la siembra, cuánto siembra y en qué época la siembra. Entonces, el agricultor se acerca a una casa comercial o a un distribuidor y debe registrarse ante ellos para que el ICA sepa quién los está sembrando y en dónde los está sembrando. Las semillas de por sí vienen etiquetadas, deben venir como semilla genéticamente modificada o semilla biotecnológica o semilla transgénica como también se les conoce y su empaque debe venir marcado así porque ese es el valor agregado que tiene esta semilla. Son unas semillas tolerantes a herbicidas o unas semillas resistentes a algunos insectos. ¿Su consumo es beneficioso para el ser humano? ¿Hay estudios que tal vez respalden esto? Son los alimentos más evaluados en la historia. Yo te he venido hablando de las semillas. El proceso de transgénesis se hace en una célula de la semilla que al final, después de un cultivo, termina en un producto. Muchos de los productos que hoy tenemos en el mercado, las características son más beneficiosas para el agricultor, como te dije. Y es la primera ola de protección de cultivos. Pero la segunda ola del desarrollo de estos cultivos viene más enfocada a nosotros los consumidores y podremos conseguir alimentos con mayor contenido de proteínas, con mayor contenido de vitaminas, con unas grasas mucho más saludables que van a venir enfocadas en nuestro beneficio. Y hago aquí una aclaración y es que todos los productos desarrollados por esta tecnología deben ser evaluados previo a su comercialización. No hay ningún producto que se comercialice hoy en día que no haya sido evaluado para su comercialización. Si en Colombia queremos sembrar un producto, se le solicita una aprobación al ICA, pero si queremos consumirlo, se le solicita una aprobación al Ministerio de Salud. Entonces, tanto lo que importamos como lo que desarrollamos o producimos en el país tiene que tener una aprobación en el país. ¿Cómo ve la agremiación el futuro de estos alimentos transgénicos? Porque también hay un tema importante y son los mitos que se generan en torno a esto, que de pronto traen consecuencias negativas para la salud, que no son recomendables. Entonces, ¿cómo ve el futuro de estas nuevas tecnologías en el campo? Mira, yo creo que la biotecnología es el futuro. Es el futuro para el desarrollo de más y mejores alimentos. La ciencia siempre ha estado con la evolución. No creas que lo que comían tus abuelos o los abuelos de tus abuelos es lo mismo que comes tú hoy en día. La evolución de los alimentos se ha dado año tras año y hemos venido modificando, bien sea por selección, por cruzamientos convencionales, por transgénesis o por nuevas técnicas, que hoy tenemos técnicas mucho más avanzadas que la transgénesis. Y lo que busca la ciencia es seguir ofreciendo alimentos a la población, que tenemos una población creciente. Tenemos muchas algunas deficiencias nutritivas que le podemos brindar a la población gracias a estas tecnologías. Y estas tecnologías también nos ofrecen características que podemos enfrentar los desafíos del cambio climático. Muy pronto tendremos en el mercado, por ejemplo, o ya tenemos en el mercado, un maíz tolerante a la sequía, un maíz que puede sobrevivir a estrés hídrico por un periodo más largo que las plantas convencionales. Y estas características nos ofrecen beneficios para poder seguir desarrollando alimentos para la población. Realmente interesante este tema. Vamos a seguir hablando de esto, pero antes vámonos a una breve pausa de comerciales y ya volvemos aquí en El Día con el Agro. Regresamos al Día con el Agro. El día de hoy nos encontramos hablando de un tema muy interesante que consiste en las nuevas tecnologías que se implementan en el campo para un mejor rendimiento de la agricultura. Le hago una pregunta ahora muy enfocada a la agremiación. ¿Qué beneficios tienen ustedes para aquellos agricultores? De pronto capacitaciones que ustedes les otorguen a ellos para poder saber cómo funciona este tema de la biotecnología. Sí, María Fernanda. Tenemos un programa que lanzamos el año pasado. Se llama el programa MARI. Es el programa de manejo de resistencia a insectos en el cual enseñamos a usuarios de los cultivos resistentes a insectos, los cultivos BT. Cinco buenas prácticas. La idea es que los usuarios de la tecnología hagan las mejores prácticas, las prácticas más responsables para poder prolongar la efectividad de la tecnología en campo. El programa MARI está basado en cinco prácticas principales, cinco herramientas claves. La primera es empezar su cultivo con un terreno limpio, un terreno limpio de malezas y de plagas. La segunda es usar semilla tratada y semilla de calidad registrada ante el ICA. La tercera práctica que es el corazón de nuestro programa es sembrar refugio. Por regulación, los agricultores que siembren cultivos resistentes a insectos deben sembrar un bloque del cultivo con cultivos convencionales o con cultivos que no tengan la característica de resistencia a insectos. ¿Para qué? Para que en este pedazo de terreno o en este bloque de cultivo convencional, los insectos que se alojen en este bloque sigan siendo insectos susceptibles a la tecnología. Es probable, es la evolución de las especies, que si están sometidos a una proteína o a esta tecnología, se puedan volver resistentes a esta proteína. Así como a ti, si te aplican antibiótico por un largo periodo de tiempo, te puedes volver resistente al antibiótico, igual les sucede a los insectos. Si están sometidos a esta proteína por un largo periodo de tiempo o a una alta presión, pueden volverse resistentes. Entonces, los insectos que están en el cultivo biotecnológico pueden moverse y cruzarse con los insectos que están en el refugio, que son insectos susceptibles que no tienen la presión de la proteína. Su generación o sus hijos van a ser susceptibles porque la característica dominante es la susceptibilidad. Entonces, lo que buscamos con el refugio es tener siempre insectos susceptibles para que generen progenie o hijos susceptibles a la tecnología. Entonces, si van a la práctica número tres, la cuarta recomendación es hacer un monitoreo, un buen manejo del cultivo, estar siempre pendiente, cómo son las infestaciones, si hay plagas, si hay malezas, que sean hospederas de plagas, monitorear y proteger también la fauna benéfica que pueda haber en campo. Y la última recomendación es rotación de cultivo. Con esto, rompemos los ciclos de plagas y podemos así empezar un cultivo nuevo libre de plagas. ¿Todos los alimentos se pueden modificar genéticamente? Todos los cultivos podrían modificarse genéticamente, sí, es una tecnología transversal, vía transgénesis digo yo porque la modificación genética ha existido desde que el hombre se volvió sedentario y empezó a ser agricultor, pero sí se puede modificar, es una tecnología costosa, es una tecnología altamente regulada que quienes desarrollan cultivos pues miran cuál es la tecnología que mejor les conviene o la más aplicable dependiendo del tipo de cultivo, pero sí es posible que todos los cultivos se puedan modificar vía transgénesis. ¿Y cómo hacen las personas que nos están viendo tal vez aquellos agricultores que quieren llegar a ustedes? ¿Por dónde los encuentran? ¿Cómo hacen para ser parte de esas capacitaciones y esos programas que nos contaban? Bueno, generalmente nosotros usamos nuestras redes sociales, los invito a que visiten nuestra página web que es www.agrobio.org, estamos también en Facebook, en Twitter y lo que hacemos es promover nuestras capacitaciones vía redes sociales. Asimismo los invitamos a inscribirse a nuestra página web que nosotros enviamos boletines mensuales y les informamos los eventos que llevamos a cabo en las diferentes regiones o a nivel nacional. ¿Estas modificaciones transgénicas son netamente hechas por el hombre o tal vez hay unas que naturalmente han nacido así, por decirlo de alguna manera? Sí, todos los cultivos que hoy en día conocemos o que consumimos han sido modificados por diferentes métodos. Uno de los métodos es la naturaleza. La naturaleza misma se ha encargado de que sobrevivan los más resistentes, por ejemplo. Hay mutaciones espontáneas por la radiación solar. Algunas de las técnicas o gracias a la ciencia y al conocimiento hoy en día aplicamos técnicas como son el cruzamiento, la hibridación, pero que todos conozcamos o estemos seguros de que todos los alimentos que comemos hoy en día han sido modificados, bien sea por la misma naturaleza o por la ciencia y la tecnología. ¿Tienen tal vez algún otro programa que quisiera contarnos que hayan hecho anteriormente, que los resultados hayan sido positivos para ustedes y pueda contarle de pronto a todos los que nos están viendo? Sí, Agrobio tiene un programa muy lindo que se llama Bioaventura y es un programa para capacitar a profesores en biotecnología. Los profesores pueden enseñar gracias a nuestro programa Bioaventura a sus alumnos ejercicios prácticos de lo que es la biotecnología desde la célula hasta los cultivos genéticamente modificados. El programa Bioaventura también lo pueden descargar o el módulo de profesores se puede descargar de nuestra página web y aquel profesor que quiere invitarnos a su colegio para enseñarles o darles una capacitación sobre biotecnología se puede contactar con nosotros y nosotros podemos acercarnos a su colegio a darles una capacitación. Muy bien, concluyendo entonces un poco, ¿cuál es el objetivo específico de ustedes como agremiación? Nuestro objetivo es informar y educar sobre una tecnología que es aplicable a cualquier cultivo y que presta beneficios al consumidor, al agricultor y al medio ambiente. Y Colombia, ¿cómo se encuentra en este momento a nivel de la regulación de esta semilla transgénica? Mira, Colombia ha sido uno de los países pioneros en la región andina que tiene una regulación sólida basada en ciencia para la evaluación de este tipo de cultivos. Desde 1996, Colombia empezó a desarrollar una regulación en el tema de los cultivos genéticamente modificados principalmente promovido por el protocolo de Cartagena que es un protocolo internacional donde países que hacen parte de este protocolo deben desarrollar un marco regulatorio para el manejo de la biotecnología. Entonces, el gobierno desde 1996 ha empezado a desarrollar regulaciones o políticas para la evaluación de este tipo de cultivos que ha ido actualizándose a medida como la ciencia también ha ido avanzando. Hoy en día, para los cultivos genéticamente modificados tenemos comités técnicos nacionales de bioseguridad dependiendo del uso de cada cultivo y autoridades competentes. Si su uso es para uso ambiental la autoridad competente es el Ministerio de Ambiente. Todavía no se ha presentado la primera solicitud para este tipo de aprobaciones pero está más enfocada, por ejemplo, a microorganismos genéticamente modificados que puedan ser usados para biodegradación, por ejemplo. La otra autoridad competente es el ICA El Ministerio de Agricultura le dio la competencia al ICA de hacer las evaluaciones y aprobaciones de organismos genéticamente modificados para uso agrícola o para uso pecuario. Y la tercera autoridad competente es el Ministerio de Salud El Ministerio de Salud evalúa y da las aprobaciones respecto a los alimentos de consumo humano alimentos o medicamentos de consumo humano que son organismos genéticamente modificados Esos son los tres principales comités Se mueven regularmente y hoy en día, pues Colombia es un país ejemplo para muchos en la región de cómo el sistema regulatorio ha permitido el acceso a tecnologías de punta y que hoy en día desarrolladores o consumidores nos podemos beneficiar de esto Volviendo un poco a la función de la agremiación tal vez alguna campaña que tengan con respecto a esos mitos de los que conversábamos anteriormente porque tal vez es, si no, el problema más grande que hay en Colombia para que la gente entienda que esos alimentos transgénicos son buenos y no acarrean enfermedades o pues son negativos para la salud Sí, hemos hecho varias campañas y regularmente estamos posteando o publicando información llamativa y relevante sobre el tema Como tú dices, existen muchos mitos sobre el tema y lo que yo les recomiendo es que entre más sepan, menos miedo tendrán es una tecnología de las más evaluadas a nivel agrícola y de consumo humano y lo que queremos con nuestras publicaciones o con nuestros artículos que generalmente estamos publicando en redes sociales es informar a la gente dar un respaldo científico la base científica que tiene esto para que puedan tomar decisiones informadas Bueno María Andrea, muchísimas gracias por habernos regalado este espacio por habernos contado todo esto que es tan importante para aquellas personas que tal vez tienen esos mitos y quieren desmitificar todo este tema de la biotecnología vegetal Recuérdanos nuevamente las redes sociales de la gremiación para que los puedan encontrar Sí María Fernanda La página web es www.agrobio.org En Facebook y en Twitter estamos como agrobio-andina Esperamos nos empiecen a seguir Esperamos nos hagan todas las preguntas que tengan al respecto y poder seguir en contacto con ustedes Muchas gracias Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron conectados una vez más aquí en El Día con el Agro Los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla Allí ustedes van a poder encontrar este y otro tipo de contenido muy importante Sigan conectados con la señal de TV Agro Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!